Bien, aquí entramos al Museo de Artes Visuales de Lataleo, donde está la exposición La Fábula de Aracne, curada por Alejandro Martín. Aquí vemos la pintura de las Irlanderas de Velázquez, luego nos gira aquí a la izquierda y comenzamos a subir a la sala del museo. Aquí está esta pieza de Delcy Morelos, una pintura en trama que atraviesa el espacio de lado a lado y lo divide en dos. Donde se encuentran estas obras como la que vamos a sacar a la izquierda de Adrián Gaitán. Es el Moebius Machine, que es como esta idea de trama, o trata de jugarle a la idea como de una trama que tiene dos caras, o no tiene, sino una sola cara, perdón, la idea matemática del Moebius. Algo que no tiene el revés. Y aquí la pieza de Julián Morales. Ella es de la comunidad Misak, en el Cauca, creció allí, y para este estudio de artes en el Cauca, en la Universidad de Cauca. Y acá está la pieza que ella propone, que es una instalación donde están los usos, en la parte de atrás, aquí en el primer plano, un video que es la cuenta como de este, Performance Colectivo de las Irlanderas, que ella convoca, y acá van las piezas que realizan. Los usos. Bueno, las selfies. Importante también decir que, a diferencia de los salones anteriores, este salón, cada curador actúa sobre su curadoría de una manera directa, sin intervención de otros curadores. Cada uno tiene ese espacio, y esto se nota. Acá en este lugar, sobre todo, una exposición pequeña, digamos, en relación con lo que es una exposición que nos tienen a acostumbrar los salones. Acá no está la mirada de otros curadores, únicamente la Alejandro Martín. Acá está la pieza nuevamente de Densi, que uno tiene que agacharse para pasar. Hay gente que no hace eso, se queda como con la idea de que eso no puede pasar. Y acá uno pasa al otro lugar, donde se encuentra con esta pared en blanco, en la que a medida que se acerca, se va develando la pieza muy sutil de Juliana Góngora, que es este hilo hecho con tela de araña, que ella trae como en las montañas y que va tensando con pequeños granitos de arena. Tiene como seis metros, va de lado a lado. Y aquí entramos a ver la pieza de Alba Fernanda Triana, que viene como de campo de la música, es la idea más de, tanto del hilo sino como de la onda y el sonido. Y acá, se ve. Ve claramente el hilo como onda. El revés o el derecho de la trama de Delsi. Y acá nuevamente vamos a ver si se puede enfocar esta pieza tan delicada. Y se tiende Juliana Góngora. Acá se ven los pequeños granitos que operan, no sé si es como para poder amarrar esa telita de araña. Eso no me imagino el trabajo que tiene de ir tejiendo e hilando esta tela. Pues este hilo con tela de araña. Y la vista ya como de salida del Moebius Machín de Adrián Gaitán. La figura como fuerte. En relación con esta pieza acá de Julián Morales. Que también es interesante ver el montaje como tan limpio, nitido. Al lado de esta pieza tan grande pues no la molesta. Está como claramente en su lugar. Ninguna choca con otra. Como a veces pasan esas exposiciones grandes que nos había acostumbrado al salón. Que era como que conseguían un espacio y había que meter las 30 obras. Entonces como que todas se empujaban las unas a las otras. Pero acá no está. Aquí este es el performance colectivo que Julián Morales convoca. Las granderas de la comunidad Misak. De nuevo la pieza que está en el piso. Muy bien. Pues los usos. A esta exposición sí tienen que venir si están en Bogotá. Es una exposición así como clave del salón. La idea en la escuela pública con estos de tours no es hacer un cubrimiento de todas las exposiciones. Vamos a ver las que realmente nos interesan. Y ya la última vista a la trama de Nancy Morelos.